Música Muy buenas a todos gente, bienvenidos a Pokémon Gol o Her, Gol Aslock Bienvenidos a... tomando la segunda vuelta hay que pasarlo para convertirnos en campeón de este Lo que lo tenemos muy 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 complicado, pero bueno vamos a ver que se puede hacer Ya sabéis que Gery en el capítulo anterior pues me tumbó más de mi medio equipo Blastoise, Charizard... ¿Quién más había en el equipo? Gente, ya ni me acuerdo Pidgeot por ejemplo también estaba y no recuerdo quién era otro, creo que era Brimey Pero sí, me los tumbó, así que tenemos a Gleily, tenemos a Herkos y Pikachu Que son los que quedaron vivos, Pikachu no puede morir Herkos, Pikachu, Gleily, Torkoal y me quedan dos que no sé quiénes son ahora mismo Flothel y Tauros, me va a decir al final no porque no prende la mierda ese Pokémon gente Así que Tauros, capítulo de cabeza 12 me podría ser útil contra Ko, contra Bruno Que diga, pero en el momento en el que Bruno sea más rápido que yo tenga prioridad a Dio Tauros Así que es una norma de doble filo gente Vamos para las acciones que se puede hacer, el primer en el alto mando es mento de tipo psíquico Así que Herkos pues nos puede ser bastante útil Bienvenidos a la Liga Pokémon, prevídeme que me presente en medio momento Me he entrenado por todo el mundo para mejorar mis Pokémon de tipo psíquico Y por fin me han aceptado en el alto mando Solo puedo seguir mejorando, es imposible que pierda No, si ya sé yo que es imposible que pierda Como que me vas a dar un parizón, cabroncete Vale gente, vamos a confiar en Herkos Vamos a confiar en su Megacuerno Vamos a confiar en que no falle Vamos a confiar en que el primer Pokémon es Bromzón Uf, muy buena defensa física tiene este bicho que parece a mí Vale, a ver, Megacuerno Lo primero, bien Golpeamos Deberíamos de darle KO Si le damos KO tenemos ventaja Como lo aguante y nos cuere un psíquico No lo aguanta Uf, reflejo, mal asunto Megacuerno Bien, vale, a ver, ese reflejo habría que tumbarlo Un buen demolición me vendría bien Pues no tenemos demolición No aguanta el reflejo Qué cabrón Bueno Si le da un restauratodo sería buena idea Ahí está, o sea, buena señal Bien, bien, bien Eso nos da un pelín de ventaja Puedes usar un restauratodo ahora mismo, gente Megacuerno Bien, nos fallamos Ahí está No quitamos nada No quitamos nada, nada, nada Vale Vamos a probar con fuego, gente Necesitamos fuego ahora mismo Necesitamos fuego Utiliza Uf, psíquico Vale, Torkul debería poder aguantarlo Vale Un Daeghino lanzallamas Lanzallamas Venga En serio Aguántalo Bien Lanzallamas Cuando le quitamos Tenemos un restauratodo Recordad Podemos dárselo a Torkul Tranquilamente Vale A ver Quien puede aguantar el psíquico Sería uno de tipo hielo No es que lo aguante Pero No creo que me lo mate O no, espero que me lo mate Vale Eh, vamos a probar con triturar Tenemos que darle KO Please KO, 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 KO Venga ya, Dios mío Pero aguanto, aguanto este monstruo Uf Uf Venga Dios mío Bronzón Ahora, tampoco estamos pegando por esta Y no sé si tenemos naturaleza a favor o no Vale Vale A ver, grumpy A ver, grumpy Que es el siguiente Vale, vamos a volver con haircross Que es el que nos da el stab de bicho Que es con quien tenemos que estar pegando Pero que con el reflejo Pero bueno, no nos ha salido mal del todo la jugada, eh No nos ha salido mal del todo Porque hemos guardado los PP Que era lo que más importaba Tenemos siete, vale Me acuerdo Hemos guardado los PP Y lo importante es que no nos hemos comido psíquico con haircross Que aquí no puede ver el psíquico Ni en pintura, gente Y ese psíquico, ese megacuerno Ahí está que es muy eficaz Lo tumba A Grumpy Bien Ganamos experiencia Y el siguiente Pokémon es Shatu Vale, pues Shatu es un problema, eh, gente Shatu es un señor problema Podemos meter a Sotemi A Floxel Con el triturar Yo creo que sí Somos alegres Este Pokémon es muy bueno Deberíamos de poder guardarlo bien Vale, vamos con el triturar Somos más rápidos, bien ¿Cuánto le quitamos? Espero que mucho Bien, bien, bien Vale, no está mal No está nada mal, eh Recupera bien Vale, sí, 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 sí Bueno, estaría mejor Si le esforzamos otro restaurador a todo Ya serían dos Pero bueno, de momento tenemos uno Y eso no me mola Eso no me mola, gente No Eso no me mola Eso no me mola Tenemos un restaurador a todo Podemos gastarlo para que se cure Pero Yo creo que un psíquico y un daño No son los mismos Lo podemos aguantar Uno, aunque sea Vamos a ver Bueno, estamos confusos Golpea Bien Bien, 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 bien Vale, pues tenemos a Satu Creo, entonces Ahí está Bien, 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 bien Vale, ha caído Satu, gente Ha caído Satu Ganamos un poquito de experiencia Ahí está Vale, la gravedad me suele igual Gardevoir Vale, cambiamos de Pokémon Cambiamos de Pokémon A Hercross Vale, Hercross Hercross creo que me será útil Contra Karen También Si no mueren Y si llegamos a Karen Es que siempre me adelanto mucho Y luego pasa lo que pasa, gente Luego pasa lo que pasa Vale Enjambre Mega Cuerno Bien, no fallamos Es grande que es este Hercross Dios mío Bien 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 Golpe crítico Eficaz a Seca, ¿no? Me mola Me mola, me mola, me mola, me mola Me mola, me mola Va, 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 va Jeans Jeans Me puedo quedar Me quedan dos Pokémon De lo resto aún no ha muerto nadie A Bocajarros No voy a hacer a Bocajarros Voy a usar Megacuernos Ahí está Ahí está Grande Hercross Sin fallar un solo Megacuernos Kaijins 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 Si señor Vale, pues queda uno Que no sé quién es Otro Satus puede ser No, en la segunda vuelta No repetían Pokémon Poco de tipo psíquico Es Slowbro Slowbro aguanta bien Por la parte física A ver Cambiar Pokémon Aguanta bien Por la parte física Pero no tengo otra cosa Así que nada Hercross Dale caña Pero es que Slowbro aguanta bien Por la parte física Y eso no me mola nada A ver Megacuerno Lo vamos a matar Lo vamos a matar ¿A que sí? Hercross Hercross Dale caña Mátalo Mátalo Uh Venga ya Maldición Vale Le forzamos otro restaurador a todo Creo Pero Vale Megacuerno Bien Dos restaurador a todo Gente Dos restaurador a todo Eso me mola Vamos Megacuerno No Relax Megacuerno Ahí está Ahí sí El problema es que me estoy quedando sin PP Contra el tipo sin esto me vendría bien un Megacuerno que otro Digo yo Vamos Vale Maldición Bien Megacuerno No me falle el último Megacuerno te lo suplico Bien Uf Buah Eso está muy 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 tenso Gente Muy 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 tenso Pero bueno Poco a poco Poco a poco Podemos pasarlo Creo yo Vale Vemos vencidamento Bien Buah chaval Uf Uf Combate tenso ¿Eh gente? Muy muy tenso Aunque haya perdido no cambiaré de planes Seguir luchando hasta ser el mejor de todos los entrenadores Sigue tu camino Sigue tu camino Y vuelve para experimentar toda la fuerza del alto mando No quiero experimentar ninguna fuerza de ningún alto mando Gracias Eh A ver Vamos a ir al botiquín Restora todo Usar ¿En quién? En este tío Me dijiste que aquí voy a usar todo el restauratorio que yo quisiera Restora todo que yo quisiera Y tenemos dos para dentro de combate Eso hay que tenerlo en mente gente Dos restaurator todo dentro del combate Vale Me quedan 28 restaurator todo Eh Compré 8 restaurator todos Me quedaban 22 Acordaros Y tenemos 30 ahora He usado dos Me quedan 28 Los otros objetos no puse a ninguno gente Porque Eh Al meter el caramelo raro Para dar nivel a todos los Pokémon Que han venido nuevo al equipo Si no Uff Tendría a Hellcross solo para el alto mando Y Pikachu Eh Se pasaron también El resto de todos los objetos Por lo que perdí toda la La cuenta De los objetos llevaba No Sé que no llevaba poción Ni más pociones Ni nada de eso Así que perdí la La cuenta Por lo que no puedo usar ninguno de De Del otro objeto Únicamente restaurator Lo cual hace el alto mando un pelín más complicado Porque por ejemplo ahora El Exil me vendría muy bien Para dar PP Pero es que no me acuerdo cuánto llevaba Así que Como no quiero meter la pata Mejor no lo uso Koga 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 A ver Koga Tú eres de tipo veneno Por lo que Me vendría bien A ver el objeto Quitar Darte A base de cabezazo Zen Ahí está Cinta fuerte Cinta fuerte para Tauros Tipo veneno Puede caer fácil Contra el tipo psíquico Pero Hay que ver lo que tiene Hay que ver lo que tiene Ja 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 Soy Koga De alto mando Vivo en las sombras Como un ninja Te confundiré Y te destruiré Con mi estilo Puedo confundir Y envenenar A mis adversarios Prepárate para ser víctima De mis imprevisibles Y alucinantes técnicas Ja 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 La fuerza bruta No lo es todo Contra algunos Pokémon Ya lo verás A ver como nos va gente Tenemos todos los Pokémon curados Yo creo que puede ir bien Alto mando Kogasaka Es Kuntan Pues empezamos bien Machos El primer Pokémon de tipo veneno Es pedidos siniestro Mal vamos A ver Puede ser que hay que cambiar de Pokémon Hay que meter al que de tipo lucha Y no me quiero envenenar Ni comerme ningún crítico Ni nada de eso Vamos a ser más rápidos Tenemos la Scar Venga En serio Bueno a ver Excavar Es tipo tierra Nosotros lo podemos aguantar Bastante bien Así que un buen abocajarro Se puede comer Abocajarro Somos más rápido Lo fallamos Excavar No me debe de matar Porque De hecho es que no me debe de quitar Prácticamente Se no me quita nada Vale abocajarro A ver Mátame A ese bichejo Es Kuntan Mátamelo Vamos Hercross Vamos Está marcando Hercross hoy Me baja la defensa Es lo malo También la defensa especial Voy a utilizar Excavar Vale Este no lo vamos a aguantar También Pero vamos a también Aguantarlo bien A bocajarro Ahí está Vale Excavar Me va a quitar algo más de vida Pero no mucha No mucha No mucha Vale A bocajarro Vale Mandamos al Skuntan Gente Skuntan que he debilitado Tengo que guardarme a bocajarro Para los Pokémon de tipo siniestro Acordaros Pero es que este es siniestro Y me acuerdo Pues no me quedaba Vale Resquicio Vale Ok Me voy a olvidar Eso Me estoy perdiendo vida Vale 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 ¿Quién es el siguiente Pokémon? Vamos experiencia Ahí está Crobat Vale Cambiar Pokémon A ver Crobat es muy rápido Por lo que Pikachu No sería buena idea Aunque Pikachu Se lo cargaría Pero fijo Lo mismo Y Quiñones Con ese ataque De tipo Hielo Pero es que En caso de llegar a Nash Me lo quiero guardar Vamos a meter a Tauros Que Tenemos a Tauros Para Koga Vamos con Tauros Gente Vamos con Tauros Vamos con Tauros Vale Ostras chaval Cuatro niveles Que me saca A este no le doy caza Ni le elejo Utiliza Vuelo Venga ya Venga ya Deja de 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 golpear De dos turnos Macho Vuelo Me va a tumbar Al Tauros Probablemente Vale Lo aguantamos En caso de que salga Volando de nuevo Me lo restaura todo Porque tenemos Dos restaura todo Ostras chaval No me quita nada Vale Yo creo que va a salir Volando Bolsa Restaura todo Vale Me queda un solo restaura todo Para combate Gente El debe salir volando Venga Vuela 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 Dime que vas a volar Vas a volar Bien 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 Vale Pues cabezazo zen Nuevamente El es más rápido Eh no Eso no Eh Lucha Cabezazo zen Vale Aguantamos Ya lo hemos visto antes Y de un cabezazo zen Lo matamos Ahí está Vale Va a morir Crobat Va a morir Crobat Crobat que ha debilitado Ahí está Muy eficaz Ok Vale Crobat cae Skuntan acá Y le quedan cuatro Pokémon Aún le queda Sale Toxicroak Vale Este veneno Lucha Pero es que como sea más rápido que yo Gente Me la lía Me la lía Como sea más rápido que yo Veneno Lucha Veneno Lucha Es que tiene que ser Juan Es que tiene que ser Juan a la fuerza Es que Cabezazo zen es por cuatro Es que Lo parten dos Pero no puede ser más rápido que yo Como sea más rápido que yo Me tumba Me la juego gente Bien Vamos ahí Tío grande Grande Tauros Vamos Tauros Vamos Tauros Vale Si es un por cuatro Lo mata Lo mata Uff Para no ser que tenga la banda Focus No Vale Lo tumba Ok Tenemos experiencia Ahí está Sale Swallow Este Pokémon aguanta muy bien Por la parte Especial Pero por la física No lo sé No se habrá que verlo Venga va 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 Nos queda la mitad de la vida Eh Cabezazo zen Vale Me la estoy jugando mucho A Mega Cuerno y Cabezazo zen Son ataques que pueden fallar Y de momento no me han fallado Uff Bomba Lodo Me mata ¿No? Creo que sí Oh No En serio tío No se puede tener más mala suerte 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 Encima botezo ¿Sabes? Para dormirme Bueno me queda un resto Para todo Así que en caso de no despertarme a tiempo Se lo podría usar No tengo que ver cuánto me quita Torco Lidal El fuego pues siempre le hace pupa al veneno Pero es que tiene ¿Qué objeto tiene el cabrón? ¿Restos o qué? Que tiene restos ¿En serio loco? Vale pues anda ahí Divide dolor Venga Que hijo puta Y encima falló el ataque Este suave es un problema gente No tengo para tumbarlo Este suave es un problema Sotemi Vactu Campeón Dale caña A ver Esto lo que está bomba lodo También me envenenará A Flotzer incluso Chaval lo que me ha quitado Chaval lo que me ha quitado No tengo tierra No tengo psíquico Me queda confiar en la buena naturaleza En el buen stab Y en su increíble defensa Bicho lucha Veneno no le hace nada Fuego está dormido Hielo Pues hielo pero No gente No hemos caído Hemos caído Pero Vimente Ventisca La mayor potencia Que tengo Ahora mismo Creo Ventisca Ventisca Madre mía Tauros Tauros Tío ¿Por qué te has envenenado? ¿Por qué te has envenenado? Tauros Creo que ha sido la hash del capítulo Tanto megacueno Tanto Cabeza Zocen Pues finalmente Tanta ventica Que no falla Pues finalmente Ese veneno Me ha jodido Pero vamos A lo grande Porque yo podía haber gastado Y retorado todo Y no moría Dios Ya no puedo Ya no puedo No me lo puedo creer Gente Es que si meto a Pikachu Va a morir Vilmente además Si meto a Pikachu Pikachu muere Vilmente Y encima Se me botea en toda la cara Y encima Se me botea en toda la cara Pues nada Ahí está Pero Hay que veneno Hay que no No le quita nada Eso le quita Una boca hard Buah chaval Me cae el bomba lodo ¿No? Aún es ya Está perdido Frente Ah Se finí Se finí Que rabia Joder Con lo bien que iba ya Talcabito y lo pasado Y matar a Pikachu Un golpe crítico Espérate que Pikachu lo mata Espérate que Pikachu lo mata Chispazo Muere su alo Bravo Tío No tenía Cuando salta el crítico Y ahora no le quita nada Se paraliza Está paralizando Y me duerme A ver Tenemos un restaurador Pero Tampoco quiero alargar Más la espera O sea No quiero alargar Más la agonía Quiero decir O sea No puedo hacer nada Contra Karen Bruno Y Lance Con tres Pokémon Tontería seguir Encima entonces recupera Ay señor Espérate que también tiene el resto He perdido la esperanza Gente He perdido la esperanza No se puede Se acabó Ay señor Se acabó Gente Realmente perdí en lo que era el capítulo anterior Contra Gery Gery nos hizo un destrozo Ese Big Jot con retroceso Nos hizo un destrozo Fue un fallo mío El meter la lluvia Porque Chai saliera más rápido Que Big Jot Y con la cena Me voy a haber quitado a Big Jot Con la lluvia no Entonces eso fue un fail Gordo Y ahora pues hemos pagado el pato Este alto mando no podemos pasarlo Sin nuestro equipo Bueno Estos Pokémon sinceramente No valen un tuñaco Flothel no van un tuñaco Gente Torko no van un tuñaco Y el único bueno realmente Es Herkros Herkros y Picard Son los dos únicos realmente buenos Tauros y Gleili Por favor En fin Ay Es lo que hay gente Es lo que hay Ay señor 0-9 En lo que es 0-9 Este realmente lo daba por ganado Este realmente lo daba por Por ganado Hasta que llegó Gary Realmente pensaba que lo podía Lo podía ganar Pero no Este es lo que tal fue usado No Este es lo que tal fue usado Vamos a ver el próximo vídeo Sol, sol Queremos verte a ver Con esta energía Estarte más de correr Luna, luna Iluminará Con la luz que nos permite soñar ¿Qué es lo que nos permite soñar a la luz 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 que